Yo creo que deberíamos hacer igual como hizo Brie Bunny en este capítulo y hacerle lo mismo que le hizo a Sage Skunk y darle una sorpresita. Yo no pensaba que íbamos a tener que empezar la broma tan rápido, tan improvisada, pero bueno, queda bien, creo. Así es, yo creo que ya hay que seguir con la siguiente parte de la broma. ¿Puedo ver qué? No importa, queda bien. ¡Lila, no! ¡Lila! ¡Lila, ven! Si este video llega a 150.000 likes, vamos a escalar una pared gigante. ¡Y la última pierde! ¡Lila, no! ¡Lila, no! ¡Lila! ¡Lila, por fin! Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida y tienes la magia que te hace vibrar somos almas coloridas ¡Coco colores con sucia! ¡Cococo colores con sucia! ¡Una maldadosa! ¡La amo! Si me gustó своим límite, te recuerdo ch shopping un poco, ¡No! ¡No! ¡Eso le pasa! ¡Se lo merece! Ay, chicas, me encanta cuando nos vestimos así para ver en Shanty, ¡más! ¡Ay, bueno! ¡Está muy amable! ¿No es que viste a suena el nuevo capítulo? ¡Sí! Ay, chicas, ponme la pausa porque la verdad... Me veo el refresco y tengo que ir al baño. Ok. Estamos por desatar el poder del colo... O sea, ¿no les parece que Lila es igual a Sage Skunk? Como que es muy traviesa y siempre le andan haciendo bromas a las amigas. Está en mi programación. Sí, es verdad. Además, siempre nos agarra de prevenida.com. Yo creo que deberíamos hacer igual como hizo Brie Bunny en este capítulo y hacerle lo mismo que le hizo a Sage Skunk. Y darle una sorpresita. ¡Me encanta! Como una idea, chicas. ¿Qué tal si nos escondemos detrás de la puerta cuando salga y gritamos... ¡Ah! Se va a asustar muchísimo. Sí, me gusta, pero... Siento que no es algo como tan elaborado. Siento que debemos hacer algo picante, algo diferente, algo que queme. Yo sé, yo sé, yo sé. Podemos... Pensando... Ponerle picante a toda su comida. Eso, seguro sí que quema. Pues sí, tiene sentido. No, chicas, eso sería atágico para todos. No, Poli. Eso lo puede mandar al médico. No, no, no. Es mejor si hacemos algo que los coloridos siempre nos piden. Siempre quieren saber si Lila y Nando. ¿Qué tal si Lila descubrirá la nueva novia de Nando? ¡Oh! Se te zafó un tornillo. ¡Se imaginó que no! Y se me ocurre que no sea cualquier novia, sino una novia colorida. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Ay, no! Pero es que yo no quiero vivir un sentimiento. ¡Ay, no! ¡Ay, Poli! Yo creo que Lila sabe que nosotras somos sus mejores amigas. Y va a pasar igual que el capítulo de Enchantimas que acabamos de ver. Ellas se hacen bromitas y se pelean, pero al final terminan siendo súper amigas y felices. Es inigualable esta gran amistad. ¡Ay, Marta! Se me había olvidado decirles. Ya no me aguanto más. Adivinen que llegan las nuevas Enchantimals que estábamos esperando. ¡Oh! Pero, shh! Que Lila no sabe nada. ¡Ay! ¿Es el recado perfecto de Navidad? ¡Ay, sí, Lila lleva aprendiendo las Enchantimals desde hace meses! ¡Por fin se las vamos a dar! ¡Qué emoción! Bueno, chicos. ¡Manos a la hora! ¡Sí! Deberíamos hacer la broma ya. Así que... ¡Puedes coloridos! ¡Muy bien! es pura rocha lała rocha... ¡Qué emoción! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Se va a salir súper épico. Menos mal, Lila se quedó dormida y nos dio tiempo de planificar todo. Además, que menos mal también, el payasito, señor payaso, nos envió todo lo que necesitamos justo a tiempo. ¡Excelente servicio! Creo que fui hecho para esto. Y bueno, coloridos, les presento a la nueva novia de Nando. Hola. Hola, Lila. Estoy intentando dormir. Ustedes traen y traen y traen quebraban. ¿Blog diarios? Sí, es como un vlog de qué vamos a hacer estos días antes de Navidad. ¡Viva las mentiras! ¿Y por qué grabaron sin mí? Ya te vamos a ir a despertar. Sí, es que estás dormida. Gorda, ¿y ese suéter? ¿Este? ¿Qué pasa? No, no, normal. Pero, ¿sabes de quién es? Es que me lo prestaron hace días. Pues, normal. Mira, tu celular está sonando. Toma. A ver. ¿No me responde? No sé, ahorita. Mira lo que hiciste. Mira. Nando. Está que te escribe. Bueno, chicas, ¿saben? Yo quiero como tomar un poquito de aire. Pues, pues. Y nos vemos. A ver. Chicas, casi. ¿Casi? Nos vemos. ¡Descubren! ¡Oh, no! Yo no pensaba que íbamos a tener que empezar la broma tan rápido, tan improvisada. Pero, bueno, quedó bien, creo. Sí, yo creo que ya hay que seguir con la siguiente parte de la broma. Casi Lila me pilla escribiéndote tu celular y la ayuda que estaba escribiendo. ¿Cómo hiciste eso para que saliera nada? Me escondí, me escondí detrás de eso y ella estaba escribiendo así. Y yo te guardé a Poli como Nando para que no supieras. Inteligente, ¿no? Uy, no, no. ¿Vieron cómo se cayó el celular y todo? Uy, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, hagámosle. Vamos. Una salchicha más tarde. Sí, yo también te extraño demasiado. Me encantaría verte súper, súper pronto. Además, para que le digamos a todo el mundo. Ay, sí, especialmente a Lila. La verdad no sé cómo decirle, pero yo creo que ya estás grande y ya lo vas a aprender. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Yo no lo voy a hacer yo sola. ¿Y quieres que te diga, ay, sí, amiga, Nando y yo estamos saliendo con mamá y nos queremos? Obviamente no, eso va a estar demasiado difícil. Hola. ¿Qué pasa? ¿Y esto qué? Un chocolate, una flor. Para Mía, mi colorida favorita, verano. También está a ti. Es mi favorita, yo pedí esto de Navidad. Mía, explícame qué significa esto, cómo así queda Nando para ti. Ay, lo siento. Eh, pues, Lila es mi regalo de Navidad. ¿Tu regalo de Navidad? Eso lo pedí yo. Me lo mandaron de Navidad, pues, o sea, mi regalo. Dime si de verdad es lo único que acabo de escuchar. Depende de qué hayas escuchado. Escuché todo. Ay, amiga, la verdad, lamento que te hayas tenido que enterar así, pero es que ya no podía escuchar más lo que siento. Ay, no. No puedo creer, no, no puedo creer, no, no puedo creer, no, no puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Ustedes no habían visto? No, 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 no. Bueno, sí. Ay, mi amor. O sea, mira, ¿sabes qué? No me importa Nando, no me importa nada, sino que lo que más me duele y que no puedo entender es que tú hayas puesto por encima de nuestra valiosa amistad a otras personas y más a un hombre. ¡Santo Dios! Entonces te vas a quedar ahí sin decirme nada, todas. No puedo creer que en la época más hermosa del año, que también es mi favorita, mis mejores supuestas amigas, me almane ese tipo de cosas, me oculten cosas y no me digan la verdad. Eso es lo que me duele, chicas. A día de hoy sigue con traumas. Además, tú sabes que ella está en Shaggy Man. Es mi Shaggy Man favorita y se queda en la tuya. ¿Sabes qué? No importa. Quédate. Lila, no, Lila. Lila, ven. Lila, no te preocupes, es una broma. Es una broma. Mira, no, nada. Lila, es una broma. ¿No estás grabando? Ay, no, chicos. Lila, sorpresa. ¡Vamos, Lila! No lo puedo creer. Sí. Ay, chico. Es Felicity Paz. Ay, eres tan divina. Ay, no, chicas, no me parece ese tipo de bromas. O sea, esta época de Navidad, que hay que estar con la familia, que hay que estar juntos con tus amigos. ¿En serio? Porque la gente me aboró esa menina. ¿Me dolió mucho? No, jamás. Pero igual, muchas gracias por estar rica. Qué bonita. Ay, me encanta, tan divina. Sí, demasiado hermosa. Mira, eso. Lila, nosotras tú sabes que jamás te defraudaríamos. Sabemos lo importante que es nuestra mental para nosotros. ¿Más o más te defraudaríamos? Sí, además no puedo creer que te hayas creído que te íbamos a hacer esa broma y mucho menos en esta época tan hermosa que sabemos que es tu favorita y que es perfecta para regalar sonrisas y amor. Pues claro que sí. Y aparte, pues era para recordarles que nosotros somos como las enchantimals. Nos hacemos bromas, nos reímos, disfrutamos, vivimos la vida muy felices los cuatro, disfrutando cada día unidas porque nuestra amistad es lo más importante. Bueno, chicas, yo les quiero contar por qué Danesa Dear es mi favorita. Ella es mi protectora, siempre cuida a sus amigas, además me gusta mucho y me identifico con ella porque siempre quiere hacer brillar a los demás. Y eso es lo que yo siento con ustedes. Bueno, bueno, la mía es Brie Bunny porque ella siempre es súper creativa, está haciendo proyectos, es súper ingeniosa, además un pelán igual es mío, mi querida amiga. Bueno, ya que estamos hablando de favoritas, y Sonny, si te olvido, un tutorial muy importante, las enchantimals son fabulosas.com, como no son. ¡Sí! Y en especial Felicity Fox, yo la amo porque ella es demasiado líder, además es atrevida, fabulosa y está lista para las aventuras. Bueno, te tengo que decir que a mí me encantan todas, pero Sanchez Coin es mi favorita porque es súper arriesgada, siempre se las ingenio por hacerle bromitas a todos, aunque solo los quiero hacer reír. ¡Ay! De hecho se parece mucho a ti, pero no se come toda la comida. Bueno, coloridos, nos gustaría saber cuál es su enchantimal favorita y con cuál se identifican. Déjenos en los comentarios. Coloridos, además quiero que recordemos todos que esta época de Navidad es para compartir con tu familia, con las personas que más quieres, porque te toca estar siempre en las buenas y en las malas, así como los enchantimal lovers. Sí, yo soy una enchantimal lovers. Sí, yo también, somos enchantimal lovers aquí todas. Pero eso me recuerda algo, nosotras estamos aquí como muy arriesgadas, como muy de bromitas, pero hace rato no hacemos un reto. De hecho se me ocurre que podríamos hacer... Si este video llega a 150.000 likes, vamos a escalar una pared gigante y la última pierde. Pero ojalá lo haré. Una, denle like por sí. Es una excelente idea. Vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer. Sin toda esta gracia. Y tuvimos rato que nos despedimos un video. Lila, perdón, nos hicimos llorar, te queremos mucho. Ahorita si te vemos otro capítulo, chiquichas. Sí, otro capítulo, por favor. Sí. Entonces recuerden, si pudieras estar aquí, suscríbete a Lala de Color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín, este video llegó al fin. ¡Suscríbete al canal!